Para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en la fuerza del pueblo. Ya algunos comunicadores, como es el caso de Domingo Baez, habían vaticinado, pronosticado que se daría una estampida, una sangría de gente de ese partido. Ya ustedes vieron como uno de los últimos en hacerlo fue Euclides Sánchez y nosotros hablábamos del descontento que hay internamente en ese partido por ver que él mismo no se va a someter a un proceso plural a la hora de elegir a quienes le van a representar a nivel municipal y a nivel del Congreso. También decíamos que muchos no logran entender que a Leónel Fernández no le conviene eso porque en momentos en donde él brinda ante la opinión pública una narrativa, un relato en el cual su organización se ve ascendiendo, no es prudente, no es inteligente ver cómo en una convención van 50, 60 mil personas. La fuerza del pueblo no tiene logística para eso, carece de know-how y los recursos que tiene en sus manos prefiere focalizarlos en Omar Fernández, en Leónel y otros nombres claves, pero también la plaza vicepresidencial que quedaría vacante para un nombre de fuera con el cual concretizar una alianza. Ahora bien, dicho esto, hay un elemento que ya no aguanta más y que tiene que salir a la opinión pública. Otra gran razón por la cual en la fuerza del pueblo se está dando ese gran descontento y hay que decirlo con nombre y apellido, es Félix Bautista, senador por San Juan, como saben todos ustedes, que se ha convertido en amo y señor de ese partido por encima de Leónel Fernández. Uno pudiera intuir que simplemente Leónel traza la gran estrategia y Félix Bautista se encarga de ejecutarla al dedillo asumiendo la parte que tiene que ver con, digamos, el elemento que tiene que coger el tiro por el equipo. No sería la primera vez que él hace eso. Entonces, el chico malo, Félix Bautista, el problema es que si a eso vamos, el asunto se le ha ido de las manos a Leónel, porque el descontento con Félix Bautista es grande, aunque en defensa de él y siendo justos, también tenemos que plantear que él trabaja. Al menos a nivel político es una maquinaria y que eso, de cara a muchas personas que entienden que, ya sea el PLD o ya sea la fuerza del pueblo o allí donde vayan, las cosas hay que dárselas. Ellos no tienen por qué josearlas porque son de sangre azul, porque también tenemos de eso miembros de la fuerza del pueblo que entendían que por el simple hecho de llegar allí se les iba, digamos, a reservar una plaza. Sin embargo, luego descubrieron que no era así y quien dio la cara para decirle, mira, no cuentes con eso, fue el senador de San Juan. Aún así, en sentido amplio, Félix Bautista, señores, es de cara a muchos el gran responsable de que grandes nombres en el ámbito político que dejaron el PLD para ir a esa organización ahora se vayan o para el PRM o para un partido pequeño o en algunos casos a quedarse en el aire apostando a que desde el antiguo partido les vuelvan a hacer una llamada. Sin dudas que Santiago Matías Alofoque le habrá ofrecido muy buen dinero a Nash Labogard porque vamos a decir la verdad, Nash Labogard no necesita el dinero de Alofoque. Es una empresaria, es una figura pública que imagino no cobra barato por su trabajo, pero ella quiso arriesgarse. Aún así, me temo que no durará gran cosa ahí y yo me estoy arriesgando en eso porque igual pudiera ser que dure dos, tres, cinco años, pudiera ser que sea ella el primer ser humano sobre la faz de la tierra que logre domesticar a Santiago Matías. Es el primer ser humano en este globo terráqueo que logre supeditar a Santiago Matías, Alofoque. Pudiera ser y que en función de eso ella dure unos cuantos años ahí ganando un buen dinero porque ella no tiene claro lo que Alofoque está haciendo con ella. Simplemente ganándose por la mala, imponiéndose a estos con su contratación el respeto de la clase media. La clase media que le odia, la misma clase media que lo convierte en tendencia, la misma clase media que se pone de ridícula al tiempo que dice que Santiago Matías es un infeliz, pero carajo, caramba, ustedes con sus comentarios están generando el tráfico que lo posiciona, el tráfico que lo mantiene y que construye la percepción de que él es influyente. No sean tan imbéciles, tan pendejos, tan estúpidos, tan oligofrénicos. Dejen de opinar en lo que él plantea y ya, todo se cae, pero no. Puede más el morbo y Santiago Matías lo sabe. Y por eso le da elementos para que ellos cojan cuerda y lo conviertan en tendencia y vayan a YouTube, no solo a ver sus videos, sino los videos en donde hay gente que dentro de su plataforma acaba con él, ignorando a ellos que eso es un señuelo precisamente para mantener el tráfico, porque él sabe inteligentemente que ellos lo quieren ver caer. Entonces, no veo a Nashla Bogart aguantándole coro dañino a los focos. Y vamos a hablar con el código de barrio. El código que con toda seguridad Santiago Matías conoce porque él viene de ahí, yo también vengo de un barrio. En mis tiempos, que son casualmente los tiempos de Santiago Matías, le decían coro malo, yo no veo a Nashla Bogart aguantándole un coro malo a los focos. Ese mismo coro malo de los senos caídos y todo eso que él le hacía a Sabrina. Sabrina lo procesó y luego dijo, ok, that's too much for me, yo me voy. Pero él también estaba desencantado y quería votarla. O sea, ella quería irse, él quería votarla. Yo no sé cuál dio de los dos el primer paso, pero yo no veo a Nashla aguantándole un coro malo a los focos. En lo absoluto. Y si un día él infiere algo, pues ya tendrá ella alguien en su entorno que le diga, oye, mami hija, tú no tienes que aguantar eso a ese tigre, ven acá, ¿qué pasa contigo? Ustedes me están copiando. Entonces, él con este tipo de contrataciones lo que está haciendo es básicamente tratando de imponerse a esa clase media que él sabe en su fuero interno que no le respeta. El mensaje es, miren, yo puedo contratar y pagarle a sus símbolos, a sus ídolos, a las figuras que ustedes tienen en su partenón, que ustedes siguen. Ahora bien, eso es lo que Nashla Bogart puede esperar de Alofoque. Porque en algún punto a Santiago Matías se le va a zafar ese coro malo con ella, porque él tiene que imponerse. O sea, para él ser feliz, él necesita imponerse a otra persona. Y mientras más aval social tiene esa persona, más aumenta la tentación de transgredirla y de entrar en la frontera de su dignidad y dar el paso para mancillarla. Porque él tiene que sentirse jefe de esa manera. No ha logrado superar ese trauma. Entonces, eso es lo que ella puede esperar de él. Ahora, ¿qué puede esperar Alofoque de Nashla Bogart? ¿Saben qué? Bueno, él puede esperar en cualquier momento el berrinche con su justificación, con su razón, de una muchacha que no se va a someter, que no se va a dejar vilipendiar de ese coro. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. La embajadora de la Unión Europea ante nuestro país, un hombre ahí medio bastante exótico, ha desmentido a Digna Reynoso, la directora de la Dirección General de Pasaportes, quien hace apenas un día o dos, anunció con bombos y platillos que a partir del año 2025, los dominicanos podrían viajar a la Unión Europea sin visa, solo con un pasaporte electrónico. Entonces, ella ha desmentido la funcionaria de la Unión Europea ante el país, categóricamente que eso sea cierto, se pregunta que de dónde rayos sacó Digna Reynoso dicha aseveración, dice que actualmente la Unión Europea está viendo con reflexión el tema de la inmigración y aquí con toda seguridad hace énfasis o se está, digamos, se está refiriendo a lo que está pasando en Francia, a lo que está pasando en España, a lo que está ocurriendo en los países nórdicos que han permitido la migración de, por ejemplo, gente que viene de Oriente Medio, gente que pertenece a otras religiones que no son las que, al menos en teoría, a las que al menos nominalmente predominan en el viejo continente y todos los estragos que eso ha causado. Entonces, ella, literalmente hablando, le ha echado un jabón al Sancocho de Digna Reynoso y quien es además la esposa de Alfredo Pacheco. Cuando yo vi eso, que los dominicanos podrían viajar con, bueno, sin visa a la Unión Europea a partir del año dos mil veinticinco, lo vi con recelo, lo vi con suspicacia, no me lo creía al vuelo y ahora vemos como esta señora, la embajadora de la Unión Europea ante República Dominicana, dice que no, que eso es mentira, que eso no es real. Dice también que República Dominicana no está en la lista negra de países cuyos habitantes o nacionales se les impide entrar a la Unión Europea y eso es positivo, pero no tan positivo como para que desde República Dominicana se pueda viajar sin visa a la Unión Europea. Ella sabe perfectamente que eso amplía el espectro para que no solo dominicanos viajen a la Unión Europea, sino para que nacionales del país vecino aprovechen eso se camuflajen de dominicanos, se hagan pasar por tal y viajen a cualquier destino de la Unión Europea. Claro, porque tenemos que decir las cosas como son. ¿Ustedes creen que esa negativa se debe solo a los dominicanos? No, hay una preocupación ahí de que en efecto si se anuncia eso ya desde ahora muchos vayan preparándose para eso en el año 2025. Habría que ver de dónde en verdad digna Reynoso quien repito es también la esposa del actual presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. Ella pues ¿de dónde sacó eso señores? ¿Quién le dijo eso a ella? ¿Acaso le pasaron esa información de Cancillería? Y si fue de Cancillería ¿tenemos acaso que asumir que fue un gancho para comenzar a calentarla desde ya con el presidente? Bueno no nos queda claro por qué el desatino de esta funcionaria recién nombrada en ese cargo un desatino que cabe etiquetarlo solo con una frase puso digamos o se arriesgó a poner un huevo en este caso sin la más mínima necesidad de ello porque lo único que se le ha pedido a digna Reynoso es que ponga orden con el tema de los pasaportes lo único que se le ha pedido es que el presidente no vuelva a escuchar que en la dirección general de pasaportes no hay libretas actualizadas eso es todo lo que se le está pidiendo a digna Reynoso ella no tiene que digamos exagerar la nota para quedar bien parada ante el mandatario Luis Abinader apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para ameblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de bienes raíces y nos vemos